Yo libré y gané una guerra contra el terrorismo en mi país. ¿Eso es un crimen? La aparición del video de Montesinos sobornando a un congresista de la oposición ha desatado una crisis en el gobierno. La grabación del asesor presidencial... Estamos en todos los periódicos. ¿Te esperabas otra cosa? Qué gusto de verlo, doctor. Contento de estar en la patria. ¿Cómo va todo? Complicado. Hay que mostrar los dientes, la televisión hará el resto. En este vehículo se encuentra el presidente Fujimori. ¿Chino, ya no tienes cintura? No sé qué harás, ¿y ti? Nada. Creo que tú eres el único hombre capaz de asumir esta tarea. Te necesito, José. El Perú te necesita. Por favor, dime que tienes un buen motivo para traernos un domingo al estudio. Me llamó el ministro de justicia. Vamos a meter preso a Montesinos. ¿Perdón? Fujimori dio la orden. Ten cuidado, José. Que Montesinos te puede meter preso a ti. Ha sabido sobrevivir a todo. Es más resistente que una cucaracha. Nos vamos a llenar de enemigos. Nos van a querer matar. Podemos cambiar las cosas. Hoy. El chino te busca desesperadamente. Si yo caigo, él cae conmigo. Necesitamos algo que resuene fuera del país. Cuenta suces. Orden de resto, para mí. ¡Garmano! Chino de mierda. Están atornillados en el poder y se quieren quedar para siempre. Hay que librarnos de esta mafia. Estás pedido, la de Miro. El chino tiene los días contados. Y después, ¿qué? ¿Tú crees que te van a dejar ir a tu casa con tus millones? Tú seas cojudo. Te estoy ofreciendo la oportunidad de entrar a la historia. Mientras más investido, más implicado se encuentre. A estas alturas, todo el Perú parece cómplice de Montesinos. ¡Aquí, delegaciado! Te están usando, José. Y el abogaducho ese, tenlo bajo control. Todo esto es culpa tuya. Te quieren doblegar, hijo. Nunca interrumpas a tu enemigo. No lo dejes. Cuando está cometiendo un error. No lo dejes.